En esta industria hay consolas legendarias y todos recordamos los grandes juegos de aquellos hardware que nos marcaron de niño. Sí, en mi caso fue el grandioso Super Nintendo, una consola que me dio muchísima alegría, toda la del mundo, toda la que ustedes quieran. Lastimosamente, ninguno se salva de tener sus lunares. Ninguna consola en esta industria conoció al 100% de calidad y nunca lo van a conocer. Hoy vamos a ver un juego que tiene dos vertientes, gente que lo ama y lo defiende a ultranza y gente que lo detesta como si no hubiera un mañana. ¿Será tan bueno como lo dice el primer grupo o será tan malo como lo pinta el otro grupo? Ya veremos, porque hay un anuncio al final, así que véanlo todito el video. Es por eso que tienen que ser bienvenidos, ¿qué digo bienvenidos? Sean malvenidos a Juegos Pensados con Él. Bien, este juego supongo que muchos lo conocen. Están entre esa bolsita de juegos que son conocidos por ser de lo peor que esta industria jamás haya visto, según unas personas. Y la verdad, quizá no se equivocan en algunos aspectos. En otros sí yo creo que se van al carajo, pero al menos en un par de cositas no se equivocan. El Super Nintendo, si bien era una consola que tenía muchísimas joyas, había un rubro en el que por lo general fallaba y eran los juegos de pelea. Sí, están los ports de Street Fighter 2, está el Killer Instinct, pero realmente sacando estos y el Tournament Fighters, que es el juego de las tortugas ninja, la verdad que poco más se puede rescatar. Ah, y el Sailor Moon también de Arc System, es buenísimo ese juego. En fin, antes de ponerme a divagar en eso, tengo que ver qué hicieron aquí. Juego del año 1994, hecho por una compañía llamada PF Magic, distribuido por Accolade. Aquí tenemos un juego de peleas con 8 personajes, todos hechos con esferitas y totalmente en 3D, o eso nos querían vender. Este juego es de esos que, sin ninguna duda, son la prueba más fidedigna de que innovar siempre es el camino que hay que seguir, aunque a veces no termine del todo bien. Quizá ese ladito innovador, ese lado de ser el distinto a los demás, no quiere decir que podamos tener un buen juego en su totalidad. Antes que nada, los quiero dejar con la música de entrada del juego, pero pónganse audífonos por pura precaución. Y eso sí, para una experiencia más inmersiva, cierren los ojos. Dicho esto, quedan advertidos. Ahora sí, vamos con el juego. Aquí tenemos 8 personajes, todos hechos con esferitas, y de ahí el nombre Balls 3D. Luego podemos ir pasando uno por uno y ver cómo hicieron los personajes y demás, y allí nos vamos al juego. Personalmente a los gráficos no tengo prácticamente nada que criticarles, por una simple y sencilla razón. El mero hecho de que se hayan arriesgado para meter un 3D en una consola con tan limitada capacidad de procesamiento para el año 1994 es tremendo. O sea, simplemente con que medio se acercaran a un 3D real o un 3D de las arcades de esa época es de admirar. La gente de PF Magic, la verdad, todo mi respeto en este sentido porque hicieron un trabajo bastante decente con el hardware de que disponían. Ahora, no por eso vamos a dejar de lado la música del intro que es claramente sugerente y que tranquilamente era el audio de una película sadomas o que está mal actuada. Y por supuesto, lo que nos trae aquí, la jugabilidad y el contenido. Ahora, al iniciar la pelea ya tengo mi primer reparo y es que el juego no te da una señal. O sea, sabemos que todos los juegos tienen su señal para arrancar, eso nos da el pie para saber qué hacer y para dónde ir. Este juego literalmente se salta eso, ni se tomó la molestia de hacer una señal de... Preparados, listos, ya, es básicamente un título donde justo al iniciar tenemos una breve pantalla negra y ahí mismo arranca sin señales de nada. Creo que no costaba nada poner un ready o un let's go o lo que sea para que se le dé la señal de partida. Un texto no creo que les ocupe más de un par de bits dentro del cartucho, pero lo dejaron así y bueno, hay que aguantarse. ¿Cómo se juega? Bien. Tenemos unos botones que lanzan golpes, imposible saber cuál es patada y cuál es puño o lo que sea ya que los movimientos de algunos personajes son bastante erráticos y deformes, en otros sí se nota. Aún así no se alcanza a distinguir bien qué es y qué es lo que pega. Solo sabemos que usa los botones del super todos y uno de esos es para saltar, porque no salta con las flechas sino con la A. Se preguntarán, ¿por qué lo hicieron así? Todo tiene una explicación y aquí es simple, las flechas se usan literalmente para moverte por el escenario en todas las direcciones. Aquí es donde puede ser que... ¿era 3D? A ver, si nos ponemos total y asquerosamente estrictos, esto no es un 3D real como un Virtua Fighter. Es más que nada unas bolitas que forman a un personaje que se mueven en todas las direcciones. El problema no reside en eso, ni siquiera en el hecho de que al principio sea difícil de controlar o de si está bien hecha la idea. El problema está en la jugabilidad que lo rodea, ya que vamos a convenir que el resultado gráfico es bueno para lo que quisieron implementar. Vamos a convenir que tiene diferentes planos de velocidad para darle una especie de impresión de profundidad a pesar de que están vacíos los escenarios. Lo que no les puedo convenir es que este juego tenga tan poca lógica a nivel jugable. Tiene detalles que me parecen muy bonitos, cosas del estilo como suplicarle al rival que no te haga puré y vayas recuperando vida, o que en los fondos cada vez que ejecutes un ataque salgan letreritos y cosas dándole vida al escenario. De verdad que está bien hecho en ese sentido, pero digamos ya para este punto había versiones de Street Fighter y varios juegos en 3D con una lógica de ataques bien definida. No era simplemente tirar botonazos a lo maldita sea como me lo están planteando aquí, porque si bien mucha gente de los casuales juega a tirar botonazos y a pegar cualquier cosa, el género del fighting es bastante más complejo que solo oprimir botones. Y un juego como por ejemplo estos, que es solamente tirar cosas al azar en el argot de un fighter, es decir, de un peleador de las máquinas y de todo lo que tengamos como fighting en la cabeza, está mal hecho. Primero que nada, como ya les dije tiene botoncitos para atacar y uno para saltar. Hay personas que tiran poderes pero se nota poco o nulo el efecto de los mismos, porque la única manera de saber si te están pegando es por el efecto de sonido que le pusieron, que a veces no se nota, se confunde con todo. Es imposible ver por ti mismo en donde se encuentra el hitbox del golpe. Street Fighter 2, si bien es un juego 2D puro, que sería bastante injusto compararlo con este, pero tenías bien claro hasta donde llegaban tus golpes y en qué momento pegabas. Aquí hay que tener una vista de águila para saber dónde estás pegando tú y el oponente. Hay solo dos maneras de fijarse en eso, o miras las esferitas de tu barra de vida o directamente escuchas el sonido de los personajes, ya que cada uno tiene un sonido para denotar si pegas o te pegaron. Me parece que esto fue un refuerzo que le pusieron al ver que no era posible notar la distancia de los golpes. Es como que lo parcharon para darle alternativas al jugador, porque bueno, todos los juegos de pelea tienen su sonido de golpe, pero es solo uno. Aquí hay dos, cosa que sepas cuando pegas de un lado y cuando pegas del otro. Eso sí, también hay que decir que me parece excesivo tanto efecto de sonido, y esto es una cosa enteramente mía, o sea, no lo tomen como algo negativo del juego, es algo que a mí me molesta, o sea, hay efectos para cuando saltan, cuando pegan, cuando reciben golpe, cuando se dispersan, cuando mueren, cuando todo, o sea, yo creo que hay momentos en donde hay que bajarle dos rayitas. Le metieron la ficha muchísimo al sonido, lo cual me agrada, pero ya hay un punto donde me satura. Eso sí, la música me agrada, más allá de que el tema inicial es bastante extraño, lo demás es interesante. No es algo que no pueda escuchar y le va bastante bien al juego, creo que hay peores cosas que esto, mucho peores. Es una banda sonora acertada, por lo menos a mí me agrada bastante, hay que decirlo, o sea, la música es algo subjetivo, pero en este sentido me parece que musicalmente este juego está bien. En cuanto al tema de mecánicas, sí es un título bastante pobre, pero es pobre más que nada porque no da información de ningún tipo. El sistema de combos es medio inentendible, no te cuenta hits ni nada por el estilo. Bueno, ya para este punto varios juegos tenían eso, ni siquiera sé si estoy pegando varios golpes consecutivos, porque el otro becho se mueve para todo lado y no sé si también me está pegando o no tengo idea. No sabes qué golpes tienen más peso que otros, más allá de los débiles y el fuerte, pero hay un golpe que parece que es medio, que no sé bien cómo funciona, o que hay que linkear, o por dónde hay que agarrarlo para que tenga un sentido. Creo que para que un juego de este tipo, que pretenda abarcar todo, y tenga tantas cosas que quiera hacer, un HUD bien agresivo le hubiera venido bien. Una barrita para un super o un fatality, algo que me diga cuándo me estoy cubriendo, porque a veces no sé cuándo me estoy cubriendo, o cosas así. Realmente hace falta mucho un HUD bien agresivo en este juego. Eso sí, tiene sus cositas interesantes, por ejemplo, tiene una especie de taunt, o lo que se hacía en los juegos de KOF de humillar al rival, que en algunos personajes se alcanza a notar qué hace, como Boomer, que es parecido al de Joe Higashi, solo que este no tiene ropa porque son bolitas. Pero de resto, no hay algo que se note tanto, a menos que lo veas varias veces y asocies. El juego es simple, el control es bastante permisivo, eso sí, no sé cuándo estoy tirando ataques especiales, porque los personajes son raros para animar. No es una cosa injugable, al punto de que sea para tirarlo a la basura, pero en lo jugable, que es lo que más prima en un fighting, está muy verde. No solo por falta de mecánicas o por falta de cosas simples como un HUD bien claro, sino por el simple hecho de que se centraron tanto en el tema gráfico y en dar el 3D más poderoso que se pudiera lograr, que se les olvidó pulir aspectos básicos de los juegos de pelea, que cosas como Street Fighter, Killer Instinct o el mismo Tournament Fighters para el SNES, sí dejan claro. Eso sí, estos dos últimos mucho más conservadores en la jugabilidad porque era más 2D. Y este sí se fue por algo mucho más jodido, un 3D en una consola que en cuanto a potencia de procesador era bien limitada. Y aún así, algo hicieron porque el juego no se me hace injugable, de hecho, hasta en lo técnico es bastante superior a muchos que han salido acá. Pero las cosas como son, en lo jugable es bastante regular. Ahora bien, si este juego no me parece tan malo, o sea, no es una cosa asquerosamente horrible, ¿por qué salió aquí? He recibido comentarios de varias personas diciendo que X juegos no debería estar en esta sección y que me pifiaba en varias selecciones. Si bien tengo un par de juegos para sacar aquí y tengo toneladas de varias consolas porque es que varios de los últimos juegos que han salido en esta sección son títulos que me han recomendado ustedes en los comentarios. Esto solo me abre la puerta a una nueva sección que ya venía craneando de hace varios días y es desmentir si un juego que tiene mala fama en realidad es tan malo como lo pintan. Casos como por ejemplo Nightmare on Elm Street, que por ahí un par de youtubers de habla inglesa lo han destruido y a mí me parece un juego bastante bueno. Así que bueno, no sé cuál sería el nombre de la sección, si quieren dejen ahí en los comentarios qué nombre quieren para este tipo de videos y también dejen sus juegos que ustedes creen que son buenos, pero la crítica o gente por ahí famosa los ha tratado malo. Entonces ahí lo estaré leyendo. Si les gustó el video dejen su like y suscríbanse para más placer, compartan para que más gente lo vea. Yo soy Julio y nos veremos en un próximo video. Chau. 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 Chau.